La Palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral. Este día quiero compartir un tema súper interesante. El libro de Proverbios capítulo 5, versículo 1 en adelante, tiene la porción del mensaje de hoy. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Interesante. Dos importantes palabras se mencionan aquí en este verso 1. Estar atentos a la sabiduría y a la inteligencia inclinar nuestro oído. Está hablando específicamente sobre lo que se va a compartir en esta mañana. Por eso dice, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Hay una sola razón. Lo que se habla aquí es muy intenso, tiene una profundidad enorme. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el entendimiento. La razón de estar atento a la sabiduría y escuchar la inteligencia hablar es para guardar el consejo. La verdad es que hay tanta gente en el mundo que oye pero no escucha. No se atesoran los consejos, no se abrigan con entendimiento y con sabiduría para no cometer errores y causar daños no solamente a nuestra vida sino a la vida de los que amamos. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Porque la mujer extraña, esa mujer extraña puede ser una mujer que te encontraste ayer. Una amante con la que tú vives. Sí, un segundo frente en tu vida. Una persona que no es tu esposa, con la que tienes otra relación. Esa es la mujer extraña, la que no es la mujer de casa, con la que tú hiciste un compromiso ante el cielo. De ser fiel, de vivir con ella y junto a ella. Esa es una mujer extraña, cuyos labios destilan miel. Son apetecibles y su paladar es más blando que el aceite. Los besos, la adrenalina, la pasión de encontrar otra mujer y tener una aventura. Y aparte de que se tiene una relación con esa mujer, aparte de que ella tiene labios que destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, dice el verso 4 de este capítulo 5 de Proverbios. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Es que hay una razón. Un embarazo con esa mujer te forma un infierno. Segundo, esa mujer va presionándote, presionándote y reduce tu alma a mortal angustia. Eso lo dice también el escritor. Que nada menos quien escribió los proverbios tuvo mil mujeres. Él sabe exactamente de lo que se siente. Pues las mujeres son así. No las de casa, son bellas mujeres. Las extrañas. Las amantes. Ellas van presionando. Divórciate. La primera presión. Pero no te la tiran así. Te dicen. Muéstrame que me amas. Tú me hablas que me amas. Siento tus caricias. Pero divórciate. Y me vas a mostrar que me amas verdaderamente. Divórciate. Y ese momento es solamente el inicio. La entrada. A una vida de presiones. Me puedes ayudar. Mira que necesito comprarme unos vestidos. Me puedes ayudar. Y me pagas la luz que no tengo. Me puedes ayudar. No tengo para la comida este mes. Después. ¿Por qué no me compras un vehículo? Y después. ¿Por qué aquella tiene casa y yo no tengo? Va reduciendo a su alma. A mortal angustia. Son todas. Son iguales. Porque son extrañas. Porque lo que buscan es. Quitarle toda la plata. Bueno. Tienen amor. No tienen sentimientos. Quieren vivir. A alguien. Que es cabeza hueca. Que se enredó. Que se enredó. Con una mujer extraña. Dice. Mas esta mujer. Su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Seguro. Es una tragedia para. Para un hombre. Entrar a una relación. Con una. Mujer extraña. El ajenjo. Es una planta. Amarga. Y engañosa. Y crece en lugares. Desérticos. Es sugerente. De calamidades. Es una calamidad. Amarga. Por eso dice Salomón. He hallado a la mujer. Más amarga. Que la muerte. Porque. Un hombre. Que le falla. A su esposa. Que le es infiel. Con una mujer extraña. Ese hombre. Va a vivir amarguras. Que él. Nunca. Imaginó. Vivir. Su vida. Se va a convertir. En una vida. Amarga. Porque. Lo dice la palabra. Mas su fin. Es amargo. Como el ajenjo. Una vida. Una vida de calamidades. De peleas. De luchas. De mentiras. De engaños. De falsedad. De trampas. Agudo. Como espada. De filo. Va a sentir. Las punzadas. Le pasa a todos. Esa es la. Vil. Experiencia. Que un hombre vive. En una situación. Como esa. Y dice el verso 5. Sus pies. Descienden a la muerte. Sus pasos. Conducen. Al sepulcro. Muere una familia. Cuando una relación. Es pecaminosa. Muere la vida material. Porque tú no puedes sostener. Dos o tres mujeres. O vas a tener un infierno. Va muriendo el amor. El cariño. El compañerismo. El respeto de los hijos. Porque papá es un cualquiera. Al final. La muerte. La ruina. Sus pasos. O sus pies. Dice. Sus pies. Descienden a la muerte. Ojo. Cuando estás enredado. Con una mujer amante. Y vas a encontrarte con ella. Aunque vayas a demostrar. Que eres macho. Aunque lleves pastillas. Es de ánimo. Tus pasos. O tus pies. Te conducen. A la muerte. Y tus pasos. Te conducen. Al sepulcro. Ese es tu destino. La muerte. El sepulcro. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Sus caminos. Son inestables. No los conocerás. Si no considerares. El camino. De la vida. Hoy tienen uno. Mañana tienen otro. Tienen un hijo de Juan. Otro de. Pérez. Otro de. De cualquiera. Porque esa es su vida. El pecado. Malicioso. La destrucción de hogares. Y un hombre inteligente. No errará. Con esa locura. Será prudente. Será sabio. Es que no hay que ver solamente. Esa parte de. Desaciar un apetito carnal. Hay que ver las consecuencias. Lo que te puede traer una relación. Por no tener dominio propio. Por no tener respeto. Por no conocer. La fidelidad. Las mujeres extrañas son inestables. Hoy están con uno. Mañana están con otro. Hoy piensan de una manera. Mañana piensan de otra. Y te va a presionar. Hasta convertirte. En una persona. Despersonalizada. Y el verso. Siete. El proverbista. Sabiamente. Dice. Ahora pues. Hijos. Oídme. Y no. Os apartéis. De las razones. De mi boca. Los estoy aconsejando. Les estoy hablando al corazón. Les estoy diciendo. Los que puede llevarlos a la ruina. A la caboce. Eso está diciendo el hombre. Por eso dice. Escuchen mi sabiduría. Mi inteligencia. Que el que no. Agarra consejo. Agarra consejo. No llega viejo. Termina temprano su vida. La palabra. Ahora pues hijos. Oídme. No se apartéis. De las razones. De mi boca. Y el punto va allí. El consejo sabio. Aleja de ello. Tu camino. Perdón. Aleja de ella. Tu camino. Y no te acerques. A la puerta. De su casa. Salomón debió haber pasado por eso. Y al final. Pum. El zarpazo. La espada que traspasó el corazón. Los labios ricos. Deliciosos. Pero luego se convirtieron en amargura. ¿Estás oyendo, Eddie? Luego se convirtieron en amargura. Aquel momento placentero. Emocionante. Las sonrisas coquetas. Se convirtieron en dolor. En un proceso amargo. Aleja de ella. Tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Tienes que ser hombre. Como entraste. Debes salir. Y tomar una decisión como hombre. Tener ese coraje. Esa disposición. De abandonar una relación pecaminosa. Que te está consumiendo. Que te está volviendo un hombre extraño. Frustrado. Amargado. Porque no puedes con dos relaciones. El diseño de Dios es que el hombre tenga una mujer. Y que la mujer tenga un hombre. Dios nos diseñó. Gente pecaminosa. La razón de alejar de ella. Tu camino. Y no acercarte a la puerta de tu casa. Dice. Para que no des a los extraños. Tu honor. Y tus años al cruel. No sea que extraños. Se sacien de tu fuerza. Y tus trabajos. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final. Cuando se consuma tu carne. Y tu cuerpo. ¿Sabes de qué se trata esto? El dinero. El esfuerzo. El trabajo. El sudor de tu frente. No lo come tu. Tu verdadera esposa. Esa linda mujer. Fiel. Que te ama. Ni lo comen. Ni lo logran tus hijos. Esos benditos hijos. Que son tu carne. Tu sangre. Y tus huesos. ¿Saben quién disfruta de eso? La otra suegra. La vieja esa. Que está feliz. Que te desplumen. Los hijos que no son tuyos. Que no engendraste. Que son de dos o tres hombres diferentes. A los que tú alimentas. A los que cargas en tus hombros. A los que compras calzado y vestido. Esos te van a consumir la carne. Y tus huesos. Y los vas a criar. Y van a ser como cuervos. Que te van a sacar los ojos. Al final. Vas a estar solo. Abandonado. Como un cualquiera. Pues el final de los adúlteros. De todos los que viven una vida así. Licenciosa. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Que extraños se van a saciar de tu fuerza. El trabajo de tus lomos. El sudor de tu frente. Lo va a comer gente. Que se extraña a tu propia familia. Nos convertimos en insensatos. En torpes. En ridículos. Que ni nuestros propios hijos disfrutan. Para que lo disfruten otros. Y luego. La casita que me compraste. Tiene que estar a mi nombre. Porque el día que la ponga a nombre de ella. Te manda a volar. Porque solo eras un pobre instrumento. Uno que aportaba. Mucha plata. Y eso ha pasado. En una. Y millones de personas. En el mundo. La insensatez. La torpeza. En el corazón de un hombre. Al final. ¿Qué vas a hacer? Gemir. Cuando se consuma tu carne. Y tu cuerpo. Vas a vivir la vida de decepciones. De amargura. Porque fuiste infiel. A la mujer de tu vida. Y diste tu fuerza. A esa gente que no lo merecía. Vas a gemir. Pero ya será tarde. Y vas a decir. ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué no escuché consulta pastoral? ¿Por qué no abrí mi corazón a ese hombre? Sino que lo aborrecí. Por lo que decía. Sin darse cuenta. Que lo que este hombre decía. Era para evitar esa tragedia. Para ayudarte. Y vas a decir. ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció. Las palabras de ese hombre. Aunque era dura. Debía escucharlas. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban. No quise inclinar mi oído. Casi en todo mal estado. En medio de la sociedad y de la congregación. Porque en el momento que te desvías del camino. Te va a ir mal. Hay de aquellos. Que dejaron la fuente de agua viva. Y se fueron a construir cisternas rotas. Que no retienen agua. Eso es lo que tú haces. Dejas a Dios. Por gente inigua. Que en vez de ayuda. Van a traer dolores a tu vida. Vas a estar de mal en mal. De fracaso en fracaso. En la sociedad. En la congregación. Entonces viene el punto duro. Bebe el agua. De tu misma cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles. Y tus corrientes de aguas. Por las plazas. Sean para ti solo. Y no para los extraños contigo. La verdad es que en el momento. Que se inicia una relación con una mujer extraña. La mujer que no es tu linda esposa. Comienza el desenfreno. Comienza el desilfarro económico. La perversión moral. Porque te perviertes moralmente. Porque las mujeres extrañas. No solo son sagaces y malas. Sino que tienen una suciedad en la mente. Y perversión. Que corrompe tu vida. Y eso es lo que alía a un hombre con otra mujer. La perversión. Pero escucha lo que dice Dios. Que el que siembra para la carne. De la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu. Del espíritu segará vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Y como el escritor. Tiene. Es un homilético. Sabe como concluir un sermón. Ahora viene el consejo sabio. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. La mujer de tu vida. Como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en tu amor recréate siempre. ¿Por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena. Y abrazarás el seno de la extraña. Porque los caminos del hombre. Están ante los ojos de Jehová. Y él considera tus veredas. Ese es el asunto. Que todo lo que tú y yo hacemos. Delante de Dios. Lo hacemos. Delante de Dios. Prenderán a limpio sus propias iniquidades. Y retenido será. Con las cuerdas. De su pecado. Él morirá por falta de corrección. Y errará. En lo inmenso. De su locura. Porque. El camino del adulterio. Es un camino desenfrenado. Es decir. Que no tiene freno. Que no pone un alto. Y todo vehículo desenfrenado. Va a la ruina. A estrellarse. A la muerte. Y que sabias estas palabras. Prenderán al limpio. ¿Quién es un limpio? Uno que solo piensa en el mal. Que vive del presente. Haciendo daño. Con mujeres ajenas. Con mujeres extrañas. Que no piensa en Dios. Que no piensa. En. En una vida espiritual. Aquel que vive del momento. Comitiendo con avidez. Toda clase de pecado. Prenderán al limpio. ¿Quién? Las redes de la mujer. No. Sus propias iniquidades. Y retenido será. Con las cuerdas de su pecado. ¿Sabe cómo es eso? Del. Insecto que cae. En las cuerdas. O en las telarañas. Ahí quedó. ¿Buscará mil veces zafarse? Pero no. Por eso dice Salmón. He hallado a la mujer. Más amarga que la muerte. Y su corazón. Es como lazos y redes. Él morirá por la falta de corrección. Y errará. En lo inmenso. De su locura. Por eso dice la palabra. El hombre que reprendido. Endurece su cerviz. Será pronto quebrantado. Y no habrá para él. Medicina. Por eso dice. Él morirá por la falta de corrección. Y errará en lo inmenso de su locura. Este es un momento donde usted se puede detener. Pararse en el camino. Detenerse en esta carrera loca. Poner un fin. A esa vida desordenada que usted lleva. Antes que la ruina. Lo destruya. Solo tiene que decidir. Definir. Dios puede ayudarle a usted. Por el bien de su vida. Por el bien de su familia. Por el bien de la sociedad nuestra. De la iglesia. Abandone su pecado. El que tiene oídos para oír. Que oiga. Que Dios le bendiga. La palabra que llega a tiempo. Que viene desde el cielo. Está aquí. Este ha sido su programa. Consulta Pastoral. Con el apóstol Misael Argenial. Uniós. Uniós. Pop我是. Uniós. Uniós. Uniós.